Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra actividad de hoy por la tarde. Hoy vamos a tener una plática muy interesante para aquellos proyectos que están buscando conseguir inversión en Estados Unidos para sus dispositivos médicos a través de esta plática de cómo preparar tu estrategia de inversión en Estados Unidos y además muy contentos de contar con Pedro Medrano en esta sesión porque Pedro tiene mucha experiencia justamente en este sector primero. No voy a presentar mucho a detalle porque me gustaría que Pedro sea quien nos presente más su historia en el sector de dispositivos médicos, pero en particular Pedro tiene una gran experiencia desarrollando dispositivos médicos y en la inversión sobre todo de dispositivos médicos en Estados Unidos y justamente en esta sesión pues se van a revisar elementos fundamentales que permitan a un proyecto considerar la búsqueda de inversión en mercados globales. Presento una reseña breve de Pedro. Pedro Medrano es licenciado en ciencia de los materiales e ingeniería de la Universidad de Stanford y cuenta con un MBA de Anderson School of Business de la Universidad de California. Toda su experiencia de dispositivos médicos voy a dejar a Pedro que sea quien lo presente como parte del taller. Pero pues en particular yo agradecerte, venimos ya trabajando de un tiempo a la fecha y sé que estos conceptos van a ser de mucha utilidad para las personas que estarán escuchando esta sesión en nuestras diferentes plataformas. Bienvenido y bueno pues recordarles tanto en Zoom como en Facebook Live que pueden hacer sus preguntas a Pedro, ¿no? Sus comentarios igual, sus dudas pueden plantearlas aquí a Pedro para que las vayamos atendiendo durante la sesión. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Víctor, por la amable introducción y también al Cluster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco y a Pragmatic, a todos los organizadores y patrocinadores. Voy a empezar a compartir mi pantalla aquí, si me permiten. Sí, yo te confirmo cuando esté ya. Listo, Pedro. Gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Como dije, me encanta poder platicar un poco de lo que yo conozco, el sector de dispositivos médicos. Les pido una disculpa antemano, que aunque soy mexicano, nací y crecí en Estados Unidos, entonces mi español no es tan bueno como quisiera y de repente a lo mejor le voy a agregar una palabra en inglés, si me permiten. El tema que seleccionamos era por parte del trabajo que estamos haciendo, Víctor y yo. MedExcelera es un grupo que estoy formando, está en formación, para poder apoyar el ecosistema de dispositivos médicos e inversión en esos dispositivos médicos en toda Latinoamérica. Traer las experiencias que tengo para poder crecer el ecosistema y ayudar a levantar fondos para estos grupos. Como dijo Víctor, ya hablo de mi entrenamiento, mis títulos. Tengo casi 30 años de experiencia en este sector y creo que tengo una perspectiva interesante porque he juntado diferentes puestos, diferentes puntos de vista. He trabajado dentro de corporaciones grandes en el desarrollo del producto, lo que es convertir una idea a un producto, regulación, pruebas clínicas, hasta introducir al mercado y todo lo que involucra eso. También he estado con corporaciones grandes buscando licenciar patentes para apoyar el portafolio de desarrollo e investigación y crecer el portafolio de productos, más bien en una empresa. He estado dentro de una incubadora, también atrayendo o licenciando patentes para formar las startups. Esta incubadora estaba en Atlanta. Y también he sido ejecutivo en una startup. Por cierto, voy a usar esa compañía para darles ejemplos de ciertas cosas que voy a presentar para que no solo reciban un poco del concepto, pero también cómo se aplicó en cierto caso. Al presente estoy trabajando con una oficina de transferencia de tecnología aquí en Arizona, donde les presento hoy. Y estoy ayudando a formar empresas, pero no solo en dispositivos médicos, también en el sector de farmacéuticos y diagnósticos, que es un poco de ampliación de mis experiencias, pero mi pasión obviamente es en el sector de dispositivos médicos. Bueno, lo que les quiero compartir hoy es darle un poquito de una vista a lo que buscan los VCs aquí en Estados Unidos con respecto a inversión en etapa temprana de las startups. Ciertos elementos de los que van a buscar en los pitch decks que ustedes van a preparar o están preparando o ya tienen. Y también, como les dije, voy a usar la experiencia de Sebacia, en cómo cumplimos con ciertas cosas del pitch deck y de la formación de la estrategia. Para empezar, quiero comentarles un poco de la filosofía de inversión y principalmente de mis experiencias en México, porque todavía no me ha tocado hablar con muchos inversionistas al sur de México, aunque sí tengo contactos en Colombia y Chile. Pero lo que he visto últimamente es que hay una énfasis en inversiones en tales productos que puedan llegar al mercado tal vez más rápido que a lo que se invierte en Estados Unidos. Y por eso les digo en el sentido de se concentran mucho en cuándo va a haber ventas, cuándo va a haber ingresos, cuándo va a llegar al mercado. Obvio que eso es importante para toda empresa, pero en Estados Unidos las bicis invierten no para tener ventas, sino para para buscar el exit, buscar la salida de la empresa, cuándo se va a vender. Ahí es donde recuperan su inversión que han hecho. Entonces no les interesa tanto crear un Salesforce porque las compañías que van a comprar tu startup ya las tienen. Y la inversión del VC es más dirigida hacia cómo se puede crear valor en la empresa, cómo se pueden mitigar los riesgos, cómo puedes crecer la empresa, no invertirla en una área donde al momento que te compre la empresa grande toda esa gente de venta o la involucran en la compradora o o esa gente sigue y busca otra oportunidad en cual trabajar. Obvio hay excepciones. Este muchas veces si se tiene que buscar ventas, no como primer objetivo, sino para comprobar que una asunción que has hecho con respecto al mercado es válida. En inglés decimos y significa que si verdaderamente el cliente, el consumidor, el comprador va a comprar este producto o no. En el caso de Sabacia, nosotros teníamos una tecnología que era del mercado donde se compra en efectivo, o sea, no por algún seguro médico y cobertura. Entonces, sí nos pidieron que de una forma estratégica y en ciertas geografías empezar a hacer ventas para demostrar que sí había la adopción de la tecnología, pero no para crear toda una fuerza de ventas. Entonces, entendiendo estas dos filosofías de cómo se invierte y no sé cómo son los otros países, pero las diferencias entre México y Estados Unidos, sí puede haber conflictos, por ejemplo, si reciben una inversión semilla, deuda convertible, de un VC o de inversionista, y el enfoque a ese momento es llegar a ventas y luego buscan una inversión en Estados Unidos y la propuesta acá es para vender la empresa. Va a haber un conflicto en las metas estratégicas de las dos empresas. Entonces, hay que tener eso en mente cuando empezamos a pensar si vamos a buscar financiamiento extranjero o fuera del país. Aquí unos datos que les voy a mostrar para que entiendan lo que les estoy diciendo de inversión en dispositivos médicos. Estos slides los pueden conseguir, es un reporte que prepara Silicon Valley Bank, y por cierto, hoy acabo de ver que el año completo ese reporte ya está disponible. Si pueden hacer una búsqueda, yo lo vi en LinkedIn hace unas horas, pero tiene unos datos interesantes y aquí está comparando el número de inversiones en serie A en dispositivos médicos, y se ve que en el año 2018, en los primeros seis meses hubo 38 inversiones, un monto total de capital de 427 millones de dólares, y que el número de inversiones no cambiaron tanto en los primeros seis meses del 19 y tampoco en el 20, pero la cantidad total de inversión sí empezó a bajar en 2020. Interesante. El otro gráfico, allí pone ejemplos de los subsectores de la industria de dispositivos médicos en cuáles invierten por año. Obvio que se ve allí que monitoreo no invasivo es un área de mucho interés, pero allí se dan un ejemplo en qué están invirtiendo los VCs. Y este gráfico les muestra aquí lo que estamos hablando de salidas, de exits, y ven que por varios años, desde el 2015 al 2019, las ventas o las compras de estas startups han traído cantidades de 1.000 millones de dólares anualmente. Solo se ve el dato aquí de los primeros seis meses de 2020. Posiblemente esa cantidad no llegue a lo que hemos tenido en los últimos años, pero sí hay exits y salidas interesantes y lo que les quiero llamar la atención es la estructura de las adquisiciones. Si ven ahí en la línea donde dice Upfront, esa es la cantidad de dinero que paga el comprador que te dan el día que se firma el contrato de venta, pero Total Deal es el monto total. Y estos son promedios por toda esa sección. Muchas veces te dicen, sí, te vamos a comprar por una cantidad, pero te vamos a dar el Upfront y luego te vamos a dar unas cantidades relacionadas a algunas metas que todavía vamos a definir. Por ejemplo, puede ser si se vende antes de que haya una aprobación, te pueden decir con la aprobación te damos otros 10 millones. Cuando llegamos a los primeros 20 millones de dólares de ventas, te damos otra cantidad y así se van estructurando estos tratos. Otro dato interesante, si ven la última fila, ahí dice Years to Exit. Allí es donde muestra el promedio de cuántos años duró de idea a venta el desarrollo de la startup. Y ven que en la mayoría son 7, 8 años. En general, de estos tipos de proyectos grandes, los que llamamos Big Boy Projects, normalmente decimos que son de 8 a 10 años y hasta 100 millones de dólares. Entonces son proyectos de mercados extremadamente grandes con tecnologías que pueden reemplazar el estándar de oro que ya existe en el mercado y requieren, obvio, un equipo bien formado y mucho seguimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está buscando un inversionista de Estados Unidos para una inversión? Y el presente es una pregunta que a lo mejor todavía no estén pensando tanto dirigiéndose hacia los mercados de Latinoamérica. Creo que en los sectores de fintech, lo digital, esos han tenido un boom impresionante y creo que muchos ya están buscando a esas startups en Latinoamérica. Pero en nuestro sector yo creo que todavía está en su infancia y todavía creo que hay mucho que podemos hacer y mucho que tenemos que hacer para que empiecen a poner más atención y si haya ese interés que ellos nos busquen a nosotros y no necesariamente que les lleguemos a tocar la puerta para buscar esa inversión. Entonces, las dos cosas principales que se buscan es el equipo y el mercado. Eso es lo principal y si alguien te dice que quiere saber más del producto primero, tal vez no sean tan sofisticados desafortunadamente. Pero estos dos factores son, yo creo, los principales y de todos los inversionistas al nivel Ángel o BC con los que he platicado, estos son los factores críticos. Entonces, el equipo, si tuvieran sus preferencias, buscarían un equipo que ya había hecho todo este desarrollo y ha vendido una empresa y que esté buscando la segunda oportunidad para hacer lo mismo. No siempre es posible hacer eso, pero ellos entienden que el desarrollo de dispositivos médicos es un tema muy complicado, sofisticado, que tienen cosas que otros segmentos no tienen con respecto a validación de la tecnología en humanos, pruebas clínicas y también la regulación, que son áreas muy, muy grandes e importantes. Este, y saben que muchas de las empresas van a fallar si entienden un poquito del modelo del BC de cada 10 empresas en las que invierten, esperan que una o dos de ellas tengan un retorno de 10X del dinero que han invertido y esas cubren los fracasos tal vez en las otras ocho inversiones que hicieron. Posiblemente tres, cuatro, cinco de ellas retornan un poquito más de lo que invirtieron, pero definitivamente tres o cuatro van a tronar completamente y perder, ser pérdida total. Entonces es medio un juego que está jugando el BC y por eso tiene que ser tan estricto en cada oportunidad que está buscando y evaluando. El capitán del barco es el puesto más importante, el CEO, porque es la cara de la empresa, es la persona que debe entender completamente y profundamente el mercado, este, la persona que debe liderar en realizar una estrategia de comercialización muy robusta, preparar un presupuesto para ejecutar esa estrategia, prefieren alguien que ya haya levantado dinero porque hay cosas con respecto a evaluación, el concepto de dar parte de tu empresa por la inversión que recibes, este, todos esos factores son complicados y a veces este, quieren saber que es una persona que entienda todo eso. Quieren saber que es una persona que puede entender la gente que va a necesitar y que la pueda buscar, atraer y tenerla dentro de la empresa para ejecutar esta estrategia. Y también es importante tener a alguien que sepa escuchar, que quiera aprender, que es flexible, porque en casi todas las experiencias que he visto siempre hay un pivot, siempre hay un problema, siempre hay algo que te causa cambiar de camino, de estrategia para llegar a donde quieres ir, ¿no? El resto del equipo, ya lo sabrán tal vez muchas de estas cosas, como había comentado, lo de la regulación sanitaria, la estrategia clínica. En Estados Unidos el reembolso es algo muy importante que se tiene que hacer al inicio, no después de la aprobación del producto. El concepto de marketing y ventas, poder entender a qué precio se puede vender esta tecnología, cómo se compara a la que ya existe, por qué se va a adoptar, todos esos conceptos. Alguien que esté encargado o encargada de calidad en dispositivos médicos es una industria muy regulada y tenemos que seguir las normas y tener sistemas de calidad para concretar todo lo que hacemos desde el diseño hasta las ventas, ¿no? Y obvio la gente técnica que va a desarrollar tu producto y que lo va a fabricar. Ahora, ciertas de estas cosas posiblemente se puedan usar consultores o hacer por contrato, pero obvio hay potenciales conflictos en el sentido de que cuando tú tienes tu gente y algo se necesita, pues es trabajo de 24-7 que se tiene que cumplir y se va a hacer. Y cuando trabajas con alguien externo, pues a veces la necesidad de más tiempo, más horas, implica un costo más alto del presupuesto que habías preparado. Con respecto al análisis del mercado, voy a empezar con un concepto que me ha tocado pensar mucho últimamente porque a veces cuando hablo con estas empresas, lo primero que me quieren decir es lo de la tecnología o del producto y me dicen, mira, este dispositivo, qué interesante hace este, y la verdad, ese es un error, empezar con la tecnología. Los inversionistas sofisticados están, eso es secundario, tercero, algo que quieren saber después de las cosas principales, como ya habíamos comentado. Entonces, es crítico buscar y definir una necesidad clínica que sea muy robusta, que tenga una necesidad con una gran cantidad de compradores, que sea dirigido hacia un producto que exista en el mercado, que tal vez sea vulnerable, que tenga unas dificultades, que tenga muchas ventas, pero que a lo mejor no funciona completamente como debe. Entonces, algo que tú puedes atacar para mejorar lo que ya existe. Y también, pues, obvio, tienes que tener muchos clientes que quieran comprar ese producto a un precio que te deje tener un margen atractivo para poder hacer suficiente, tener suficientes ganancias. Todo esto lo digo porque yo creo que es importante tener las respuestas a estos tipos de preguntas antes de que inviertas un dólar en un prototipo. Y muchas veces veo que es al revés. Entonces, algo que se debe pensar al formar tu concepto de tu empresa. Ahora sí les voy a presentar un poquito de la empresa, de la startup con la que trabajé. Se llama Sabacia. Es una empresa, una compañía en el sector de dermatología. Se formó en el 2009 y desarrolló una tecnología, un procedimiento para el acné de los jóvenes, principalmente, aunque todos tenemos, que utilizaba la luz de un láser con una nanopartícula plasmónica que era basada en oro y dióxido de silica. Hubo, al inicio, en la primera ronda de la serie A, fueron cuatro inversionistas de primer nivel. Acute Medical Ventures era el grupo donde yo trabajaba con la incubadora y dos o tres otros que son del primer nivel. Si ustedes van a buscar las diez más grandes que hacen inversiones en dispositivos médicos, van a encontrar estos nombres. Sabacia en total, en cinco rondas, levantó más de 70 millones de dólares y tuvo propiedad intelectual de dos lugares, dos universidades, una de Mass General en Harvard y otra de Rice University en Texas por una sublicencia que consiguió Nanospectra y ellos estaban utilizando la nanopartícula para procedimientos de oncología de cáncer. Bueno, para empezar el análisis de mercado de sebicia, este, encontramos un mercado súper grande. Obvio, el mercado de acné en Estados Unidos es más de 3 mil millones de dólares. Pudimos entender que la mayoría de ese monto era dirigido hacia recetas que daba el dermatólogo, este, que se las daban al paciente. El paciente conseguía su medicamento y ya no lo veía o veía por mucho tiempo. Este, y había más de 10 millones de visitas a esos médicos. Entonces vimos que de un punto de vista económico, este, no necesariamente era una ganancia increíble para el dermatólogo tratar el acné. Y el medicamento que se usaba principalmente, lo que le llamamos el estándar de oro, este, era un farmacéutico que desarrolló Huffman-Laroche, este, pero que tuvo muchos problemas de seguridad y que finalmente, este, vendió y ahora se consigue por genéricos solamente. Sigue teniendo los problemas de seguridad. Este, y, pero era muy eficaz. Funcionaba súper bien y, este, era lo primero que recomendaban los dermatólogos. Otra parte del mercado usaba tópicos, medicamentos, cremas, este, o medicamentos orales que, que se tomaban o aplicaban cada día, pero esos tenían, este, efectividad limitada o variable y, y, pues, también había, este, cuestiones de conformidad. O sea, si, si seguían utilizando el tratamiento después de 30 días o 40 días, entonces, eh, sus problemas de acné regresaban. Y también había mucho, mucha preocupación con el sobreuso de los antibióticos. En, en, y como les había comentado, en todos estos casos, a los dermatólogos estaban haciendo mucho trabajo y recibiendo muy poco, este, ingreso por todas las consultas y todo lo que hacían con el paciente después de, de haberles dado una receta. Vamos a hablar un poquito de tecnología y propiedad intelectual porque eso, este, tiene, este, obvio, eh, 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 linkages tiene, está relacionado con, con el análisis de mercado. Obvio que lo que queremos es tener una tecnología o un producto que, que tenga un beneficio clínico y funcional que sea, este, más grande de lo que existe hoy en día. Y eso suena como algo obvio, pero es interesante cuántas veces, este, veo tecnologías o productos que se les llaman Me Too, o sea, que son sumamente muy parecidos a algo que ya está en el mercado. Y a veces es un, es algo que solamente tiene una ventaja en que es de bajo costo. Y si es la única atractiva que tiene esa tecnología, muchas veces les recomiendo que, que busquen otra cosa porque, eh, lo que saben los inversionistas es que si vas a competir en, en el, en el, con el factor de costo, las grandes empresas, eh, tienen mucha capacidad de bajar los precios y de, de, pues, aplastar la startup o esa nueva tecnología. Entonces, este, tiene que ser algo verdaderamente diferente. También hay que evitar buscar productos o tener productos que compliquen lo que tiene que hacer el médico. Si, si, este, el flujo de trabajo son pasos A, B, C y con tu producto se requieren otros dos pasos D y E, pues, ahí va a haber problemas de adopción. Entonces, poder pensar en, en cómo se va a integrar a lo que hoy en día hace el médico o la persona que está atendiendo. Eh, y también evitar productos que no superen a lo que ya existe. Eh, he platicado con empresas que dicen, eh, no necesariamente queremos reemplazar al, al sistema que existe, pero vamos a hacer otra solución. Entonces, este, yo creo que no estás dando una propuesta de, eh, 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 evaluación suficiente fuerte para poder atraer a un inversionista. Entonces, con respecto a propiedad intelectual, pues, eh, eh, la, eh, el dueño de esa propiedad debe ser, eh, claramente definido, definida. Este, si tienes una licencia con una universidad, es muy importante, eh, poder mostrar todos esos acuerdos, eh, tener un buen abogado, abogada, que puedan comprobar que, que todos los pagos que se tienen que hacer para mantener, eh, la patente, eh, que se han hecho a tiempo, que esa patente esté vigente. Y cuando tienes empleados, es muy importante tener, eh, acuerdos con tus empleados para que cada invención que salga durante, eh, el trabajo que están haciendo, que pertenezcan a la empresa. He visto casos donde, eh, un ingeniero, todos, tres o cuatro amigos son, eh, inventores en una patente, se asume que le pertenece a la empresa, pero luego hay un desacuerdo, se va a un ingeniero, y tiene todo el derecho a usar esa patente porque nunca hubo, nunca se asignó, ah, por acuerdo, de una forma formal a la empresa que, en la cual estaban trabajando. Otra, otro factor importante para propiedad intelectual es que tiene que ser a nivel mundial. Muchas veces veo patentes que son nacionales, y, y, y si solamente piensas desarrollar tu producto para, para ese mercado, pues está bien, no hay problema con eso, pero, eh, traer tu producto a Estados Unidos, a Europa, ah, entonces sí requiere que, que, que busques la PCT y que en la fase nacional, eh, se definan los mercados, este, que vas a seguir. Y obvio, eso implica mucho más costo, este, para estar pagando esas patentes cuando esa propiedad intelectual sale de una licencia por una universidad, eh, no sé cómo se haga en México, pero aquí, a ese momento que tienes la licencia, todos los costos del mantenimiento de las patentes en todos los países, este, viene a ser un costo que tiene que cubrir, este, la startup. Eh, un punto interesante, eh, siempre cuando tienes la oportunidad de pedir los derechos de, para pelear las patentes y en un futuro llega a haber un, un, eh, una patente parecida en el mercado y tienes que ir a, a corte, necesitas tener el derecho de defender esa patente que no la tenga la universidad porque a veces ellos dicen, no, no es tan importante para nosotros pelear esto y, eh, queda tu startup en una posición, este, complicada. Eh, las patentes si todavía no tienes una patente pero tienes una solicitud es muy importante poder explicar los claims, este, y no, no necesariamente nomás decir estos son los claims que sometimos con la solicitud pero, eh, poder hacer una, eh, un análisis de que si es posible que todos esos claims van a llegar a ser, este, parte de la patente final. Obvio, eso no se puede entender al inicio pero un abogado puede hacer este assessment y te puede decir posiblemente 18 de las 20 cláusulas que tenemos aquí van a ser aceptadas pero muchas veces cuando ves una patente dice de 1 a 10 este, se cancelan y de 11 a 20 son las que recibiste en esta patente. Entonces, es muy importante entender no solo lo que tú sometiste en tu solicitud pero qué es lo que posiblemente puedas tener cuando ya se, se acepte tu patente. Este, otra área, eh, es importante entender lo que es el panorama de propiedad intelectual a tu alrededor. Eh, a veces doy el ejemplo de alguien que patenta la CIA con tres patas, este, pero no entendió que había una patente de CIA en general que tiene, que tiene un rango muy amplio. Este, tú sí eres dueño de tu patente de tres patas pero estás bajo de la patente, este, general. Entonces, al final de cuentas, eh, necesitas permiso de la patente más general para poder practicar el uso de tu patente de tres patas. Ese ejemplo, este, tal vez, eh, les ayude a entender, eh, eh, un poquito más de, de, de este análisis que se debe hacer. Ahora, este Freedom to Operate es, es algo muy, muy costoso. eh, muchas veces los VCs van a querer que lo tengas pero yo creo que es un pedido muy difícil para todas las startups y muchas startups pero hay cosas que se pueden hacer de una forma más económica con un abogado posiblemente, este, tu grupo de ingenieros puedan, eh, usar los, las herramientas disponibles como USPTO, este, el INPI, por ejemplo, esas bases de datos para buscar patentes relacionadas y poder hacer un análisis para, eh, poder comentar sobre, eh, qué tan amplio está, el panorama o qué tan apretado está, eso tiene mucho que ver porque en la mente del inversionista están pensando, este, va a ser un camino derecho o va a haber muchas dificultades o, o posiblemente peleas legales y ahí implica obviamente costo y, y, y más inversión. Ahora voy a brincar un poquito a la, a la tecnología de Sevasia. Como habíamos comentado, este, sabíamos que ese medicamento que desarrolló Hoffman, LaRouche, era muy eficaz, eh, entonces preguntándonos por qué funcionaba, llegamos a entender que ese medicamento, eh, eh, afectaba la glándula sebácea que todos tenemos en la piel, eh, de una forma que la reducía y causaba que, que saliera menos el sebo, que es un factor importante en cómo, este, el acni se desarrolla. Entonces, la pregunta, eh, que resultó fue cómo podemos afectar esa glándula sin tener que usar un medicamento o un efecto, este, que afecte todo el sistema. y lo que empezamos a estudiar es cómo, eh, él funcionaba la tecnología de, de, donde quitan el, el pelo, el vello de, de la piel y lo que pueden ver ahí en ese gráfico es que un pelo tiene, el pelo oscuro principalmente, tiene melanina y eso sirve como un cromóforo que absorbe la luz del láser y es lo que causa que, que ese pelo, este, eh, se deshaga, que, que se caliente demasiado y que se vaporice. Entonces, teniendo ese concepto ya teníamos una forma de poder afectar la glándula sebácea, pero obvio, la glándula sebácea no tiene, este, pelo, eh, o un cromóforo natural. Entonces, nuestra búsqueda se dirigió hacia, eh, qué, qué podemos encontrar que pueda absorber luz que se pueda introducir a la folícula para que tenga el mismo efecto. que, que en, en el sector de, de, eh, quitar el pelo, ¿no? Y allí es donde encontramos esta tecnología de Rice University que eran las nanopartículas plasmónicas que, que era una forma de afinar o ajustar la absorción de la luz de, normalmente el oro tiene una absorción de, más o menos, 500 nanómetros. En este, en este caso la movimos hacia 800 y ahorita les voy a comentar por qué, pero era donde ya estaban haciendo, eh, la obra de quitar el pelo de la piel, este, con el láser. Entonces, eh, poder utilizar lo que ya se estaba usando con una partícula nueva. Eh, entonces, siguiendo con este análisis de mercado, pensamos, ¿quién es el comprador? ¿Quién lo va a comprar? Tenemos, eh, un mercado, eh, demasiado grande, como habíamos comentado, tenemos una necesidad clínica muy robusta porque lo que se utiliza hoy en día tiene muchos problemas, este, lo que no tiene problemas de, eh, de seguridad, tiene limitaciones en efectividad o, o en el uso, este, entonces, eh, tenemos una solución, eh, un producto potencial, este, ¿quién es la persona que compraría todo esto? Entonces, nos empezamos a, a, a dirigir hacia los dermatólogos y en el caso de Estados Unidos hay más de 10 mil, eh, pero todo se divide por segmentos, este, no todos van a comprar, no todos van a ser el, el consumidor, eh, principal, entonces, tenemos que pensar cuáles van a ser los que primeramente van a adoptar, ¿no? Eh, en el caso de los dermatólogos, pues, vimos que casi 2,500 de los dermatólogos eran, ya tenían una orientación hacia un procedimiento en la, en el sector de estética, o sea, ya usaban los láser para quitar el pelo, ya, este, hacían esos tipos de tratamiento y ya aceptaban pagos en efectivo, o sea, el modelo que nosotros estamos pensando, eh, y aquí, como ven, estos segmentos, pues, ya pueden ser las, eh, las características de, de un TAM, SAM, o sea, cómo es tu mercado, cuál es el accesible, etcétera, etcétera, eh, y, y qué tan grande va a ser todo el mercado, entonces, eh, no son todas las cosas que se tienen que hacer, pero aquí les quiero dar una perspectiva de el tipo de análisis que se puede hacer para entender el mercado, para ver, para poder comprobar que sí hay, este, eh, una propuesta muy válida, muy interesante para el inversionista, no vamos a tomar más, eh, profundidad al, al análisis del mercado, pero ya, ustedes pueden, eh, seguir, eh, pensando, eh, eh, por estas ramas, eh, qué es lo que se tiene que hacer, eh, en este tipo de trabajo, y otra vez les comento que todo esto se hizo sin invertir un dólar en, en un prototipo, o, o en formar la, la empresa, se hizo todo, eh, durante una fase de, de descubrimiento y de, y de incubación, este, más bien. ahora, otros temas importantes, como lo hemos platicado, es la estrategia, eh, de regulación sanitaria y la prueba clínica, eh, en Estados Unidos, tu producto se clasifica según el nivel de riesgo que tenga, puede ser uno, dos o tres, al nivel uno, pues, no hay mucho que FDA te pide, este, notificaciones, eh, información de tu empresa, etcétera, pero con más riesgo ya te empiezan a pedir más cosas, este, a veces, tiene que haber una prueba clínica, si es un producto nuevo, este, eh, a lo mejor requieren que hagas algo más detallado, entonces, mucho importa para qué quieres usar tu, tu dispositivo médico y hay conceptos que se llaman intended use, indications for use, para qué se va a utilizar el producto y eso define, eh, el, el tipo de aprobación que, que va, que puedes pedir o buscar, 510K puede ser con prueba clínica, sin prueba clínica y eso significa que puedes utilizar la aprobación de un, un producto antecedente para, este, eh, hacer un argumento que tu producto es parecido y que debe ser aprobado por, este, la relación que tiene algo que ya existe en el mercado. En el caso de que no haya un precedente, eh, de producto, hay, eh, una, eh, solicitud de nuevo que es, no, no hay nada en el mundo que trabaje, funcione como este y en el caso donde no haya un producto parecido y que sea de muy alto riesgo, entonces hay lo que se le llama un pre-market approval, PMA y ese es el nivel más alto donde pruebas clínicas son, este, muy grandes, complicadas, sofisticadas y tienen mucha atención del FDA. Muchas veces son productos que, sostienen vida, por ejemplo, un marcapasos, un desfibrilador implantable que si falla se muere el paciente. Entonces el nivel de riesgo es muy alto en esos casos. Con respecto a estrategia de pruebas clínicas, hay diferentes pasos, incluye aquí lo preclínico porque muchas veces, eh, se pueden dar respuestas a ciertas preguntas que te van a hacer al punto de querer introducir tu producto, eh, el uso del producto en humanos en la primera prueba, lo que se llama first in man, eh, y muchas veces puedes entender y aprender mucho, eh, utilizando, eh, animales. Este, eh, en el caso de cebecha, la glándula sebácea existe en los cerdos, entonces, eh, empezamos con, con, con ese animal para, para poder, eh, comprobar que, que lo que íbamos a hacer en los, en los primeros, eh, de pacientes, eh, era algo que, que no iba a causar muchos problemas, ¿no? Eh, hay, si tu producto, eh, se clasifica como, con mucho riesgo, lo que se llama significant risk, muchas veces FDA quiere saber, eh, eh, cómo vas a hacer la prueba clínica, entonces, ahí tienes que pedir, eh, una, eh, exención para un dispositivo en investigación y muchas veces si tienes un producto que no tiene tanto riesgo y hay clasificaciones, hay factores que se pueden ver en, en, en diferentes documentos para determinar esto, si tienes non-significant risk, eh, es posible que puedas trabajar solamente con, con, eh, eh, la mesa directiva del hospital, eh, para entender qué es, implica esta prueba clínica y poder, eh, hacer la prueba. A veces notifican a FDA de, de esta prueba, pero no es necesario que, que la FDA te, te la apruebe. Obvio, tiene, tiene mucho que ver con tu presupuesto y, eh, la cantidad de tiempo que vas a necesitar para ejecutar todo esto dependiendo en, en qué categoría vas a caer. Este, y la prueba de registración, este, tiene mucho que ver si vas a hacer una prueba donde te vas a comparar con algo que ya existe, eh, en el caso es, eh, lo que se le llama no inferior, eh, y en el caso donde es de novo o PMA, este, no hay datos a que te puedes comparar, entonces tienes que utilizar la estadística para demostrar que, que sí, verdaderamente es mucho mejor de lo que, de lo que, de un control, por ejemplo. Eh, en el caso de, de CVECHA, eh, nos clasificaron, o nos clasificamos, eh, verificamos que éramos clasificados como clase 2 en Estados Unidos, DOA, DOA en, en Europa, eh, el uso, eh, entendido era, que íbamos, eh, era el calentamiento fototérmico de la glándula de la glándula salgacia para el tratamiento, eh, del acné, eh, leve a, a moderado. Y tiene que ser tan específico esa definición del uso porque de ahí se basan, eh, se basa todo el análisis de qué van a requerir para, para que hagas tu prueba, para que tengas, eh, la ruta de, de regulación. En nuestro caso, pues, no había un producto que hacía esto, eh, si lo había para, en la indicación para quitar el pelo, pero no era para el acné. Entonces, muy parecido, pero no calificamos por una 5-10K, necesitaba ser una de nuevo 5-10K. Entonces, en nuestro caso, lo, lo preclínico fue, eh, es posible, eh, eh, ver este fenómeno de, de la fototermolisis selectiva donde, este, puedes dañar tejido en una área, pero no dañar el tejido a sus alrededores, eh, qué dosis, eh, de fotones o de, eh, energía del láser se va a aplicar, qué concentración del producto vas a utilizar, entonces, eh, qué le pasa al tejido, eh, y aún cuando introduces estas nanopartículas en la, en, en la folícula, eh, en 7 días, en 30 días, ¿dónde están estas partículas? ¿Qué? ¿Dónde llegaron? Entonces, todo eso, se resolvió con todo el trabajo que hicimos en pruebas preclínicas con animales, este, y con todos esos datos, con toda esa información, ya pudimos, este, buscar la aprobación para hacer la primera prueba clínica en, en humanos. Y en nuestro caso, hicimos, eh, la primera prueba en Europa, en Polonia, con 20, 25 pacientes, este, para demostrar que, que si era seguro, que era eficaz, y en nuestro caso, cuando haces, causas un daño, la glándula sebácea, se requieren, este, tres meses para ver el efecto, entonces, es una prueba más larga. Eh, después de toda experiencia, ya estamos seguros que ya podíamos ir a, a la FDA para pedir permiso para hacer la prueba, para poder registrar el producto como aprobado, eh, porque no había algo, eh, que ya existía, obvio que tuvimos que hacer una prueba de superioridad, este, esto implicó casi 400 pacientes randomizada, este, con un control en tres, en tres brazos, que era mucho más complicado todavía, porque teníamos que comparar nuestro producto y el láser contra, eh, la formulación sin la nanopartícula y el láser, y la formulación sin el láser, o sea, una, una prueba súper complicada, y en Estados Unidos más o menos cada paciente considerando lo que se le paga al médico, al paciente, los costos, todo el tiempo, las visitas que tienen que hacer para venir, si hay una mejora, más o menos son 10 mil dólares por persona, entonces, si ya se pueden imaginar, casi 4 mil, 4 millones para hacer esta prueba, este, y qué es, qué creen que pasó, pues, los que son riejos van a entender esto, se nos quemó el cabrito, este, o más bien, este, fallamos la prueba clínica, después de todo este esfuerzo, llegamos a un punto donde, si fuéramos una empresa farmacéutica, posiblemente a ese momento, estuviéramos hablando de cerrar la empresa, ponerle el candado a la puerta y desperdir a todos los empleados, pero en el sector de dispositivos médicos, es posible que puedas hacer un pivot, que puedas, este, cambiar de estrategia, si puedes encontrar una razón, este, convencente de por qué puedes hacer algo diferente, entonces, el esfuerzo y teníamos tal vez dos o tres meses de fondos para sobrevivir y intentar buscar un inversionista en este corto plazo, pero estudiando cómo ejecutamos la prueba clínica, nos dimos cuenta que, pues, teníamos 27 centros dermatológicos, a ese tiempo éramos solo 10 empleados y se imaginan que no pudimos estar en todos los sitios de la misma vez, este, cuidando que se hiciera el procedimiento como se debe, entonces, allí fallamos por no pensar en cómo se iba a hacer esa prueba clínica. Otro problema que vimos es que la forma de aplicar la formulación cambió de las primeras pruebas que hicimos en Europa a esta prueba donde fallamos e introducimos un concepto de aplicar la formulación al mismo tiempo que se estaba masajeando en la piel, fue algo súper difícil para los para los médicos aplicar, se cansaban, tenían un motor bajo la mano, este, y eso fue parte de la causa de que no se aplicó por el tiempo indicado, entonces, no introduces la nanopartícula en la folícula de una forma adecuada, este, no va a tener el efecto fototérmico que estás buscando, es muy simple, ¿no? Otra cosa que yo creo que fue una ventaja que nos salvó es que nos dimos cuenta que había un láser de otra longitud de onda de 1064 que se estaba utilizando para el tratamiento de acne, más bien, no se estaba utilizando, estaba probada para el acne, pero en usarla en el mercado se dieron cuenta que tenían que visitar al dermatólogo 10, 12, 15 veces para que tuviera un efecto que valdría la pena, entonces, pero al mismo tiempo estaba probado, entonces nos pudimos comparar, pensábamos que nos pudimos comparar con ese producto aprobado, tratamiento aprobado, entonces cambiamos nuestra estrategia, la vía de regulación para no ser el producto principal, sino ser un accesorio a un producto que ya está aprobado, y eso nos ayudó a poder hacer una 510K con vía de accesorio, que es mucho menos complicada y como ven allí en la prueba clínica pudimos hacer una prueba de no inferioridad con 168 pacientes, randomizada, solamente comparando nuestro tratamiento con el láser y en ese caso pues sí tuvimos éxito y final de cuentas en 2008 se aprobó por FDA, ya habíamos conseguido la aprobación en Europa, el CE Mark, pero todo este cuento para decirles que es un camino muy largo, hay complicaciones a cada vuelta, hay que saber y poder tener gente que nos puede ayudar a determinar cómo se puede solucionar un problema tan grande como nos enfrentamos donde es posible que esa empresa no vea la luz al siguiente día, ¿no? Bueno, cambiando el tema un poquito, les quiero platicar un poco de reembolso porque es importante en Estados Unidos, hay mecanismos que ya existen, hay códigos, hay una cantidad fija para ciertos procedimientos, hay política de cobertura, si tu producto cae dentro de este mecanismo que ya existe es una súper ventaja porque la persona que hace la decisión es más bien el que es el proveedor de los servicios, o sea, un hospital, un médico. En el caso que no exista este mecanismo de reembolso, tienes que buscar un código nuevo, tienes que buscar que haya una expansión de una política de cobertura, buscar que incremente la cantidad que pagan bajo un código existente, todas estas cosas cambian la decisión del proveedor a el que va a pagar, o sea, el seguro médico y muchas veces lo que ellos requieren es mucha evidencia de que vale la pena tu tratamiento, entonces, artículos en journals, apoyo de médicos y es algo que agrega dos o tres años más a tu comercialización, entonces, los inversionistas están pensando si vas a buscar reembolso, ya tienes algo que existe o vas a tener que crearlo, porque en esos casos implica más tiempo y más dinero. Pedro, dime. Hay comentarios que van saliendo de aquí de tu plática, me gustaría mejor meterlos antes de que concluyas, pregunta Larisa Uribe, primero, si en Medacelera ayudan con la parte de Reimbursement Strategies para ver cómo adquirir un CPT Code o ver si el dispositivo médico es candidato a formar parte de este tipo de estrategia. Esa no es mi área de expertise, más bien. Tengo un panorama global de todo lo que se tiene que hacer para poder formar tu empresa, ir a buscar inversión, pero hay consultores específicos que es lo que hacen todo el día, todos los días, ¿no? Y esas personas son los que entienden todos los detalles de eso. Posiblemente te pueda mandar una lista de esos proveedores que trabajen en ese sector. Tengo algunos con los que he trabajado que puedo recomendar, pero yo principalmente no hago ese tipo de trabajo o consultoría. y también pregunta Larisa si sobre el registro de un dispositivo médico que es necesario para que pueda ser un CLIA 510K y si entra en esta categoría, si es necesario pasar por un IRB. CLIA es más como diagnóstico de laboratorio que no entiendo suficiente, es menos relacionado a mi área de conocimiento, pero dime la última parte de la pregunta otra vez que si el dispositivo entra en esta categoría si es necesario pasar por un IRB. Pues al momento que necesites hacer verificar que funciona, hay muchas regulaciones y muchas sugerencias de los procedimientos en línea que FDA mismo publica, si puedes hacer una prueba involucrar el paciente o recibes una muestra y luego haces la prueba y la comparas con un equipo, posiblemente no tengas que hacer un IRB, aunque sí hay cosas que se tienen que cumplir con cómo se hace esa prueba, pero todo depende de la vía que tienes que seguir y tampoco soy experto en regulación sanitaria, pero hay gente que te podría decir específicamente si eso es aceptable. hay veces que tienes una reunión lo que se llama pre-submission antes de hacer tu solicitud con FDA y allí te dicen si lo que estás contemplando con respecto a todos estos factores si están de acuerdo contigo. Muchas veces allí es donde encuentras un futuro problema porque pensabas que iba a ser A y te dicen no, tiene que ser B. Entonces es una estrategia que se puede utilizar con FDA misma para poder entender si lo que estás haciendo o lo que planeas hacer es correcto. Amit Mandy más sobre el tema de propiedad intelectual que abordaste hace un momento pregunta en caso de que la patente se registró en una universidad mientras el estudiante estaba haciendo su doctorado si este inventor tiene derecho a la patente desde tu experiencia que se ha visto al respecto. Pues los centros de transferencia de tecnología tienen sus procesos y creo que todos son diferentes pero al momento de capturar lo que es la invención allí es donde se define el inventor y si el estudiante estuvo involucrado y hizo algo impresionante para avanzar ese concepto y no lo incluyeron en la patente posiblemente pueda haber problemas para esa patente en el futuro porque puede reclamar que fue inventor y que no lo consideraron pero a las oficinas de transferencia de tecnología les interesa mucho poder poner los inventores correctos para que no haya problemas con esa patente en el futuro entonces si esta persona fue la que inventó y el profesor no la puso como inventor pues creo que hay cosas que se pueden hacer para investigar cómo se puede corregir eso pero en el marco de la universidad es más complicado porque bueno también como una empresa cuando tú eres empleado de una empresa o de una universidad tú firmas un acuerdo de empleo donde hay una cláusula que dice todo lo que tú inventas mientras estés aquí es de nosotros y mucha gente no lee esos acuerdos cuando entran en una nueva empresa o cuando llegan a tener un puesto de profesor en la universidad pero te garantizo que todas tienen esa cláusula que es súper importante entender porque hay muchas veces donde uno usa su tiempo libre no usa los recursos de la universidad lo hace en su casa inventa algo y porque no entendieron lo que la cláusula decía esa propiedad intelectual que tú creaste en tu tiempo libre con tus recursos llega a ser propiedad de la universidad entonces muy importante entender lo que tu acuerdo de empleo en la universidad o tu compañía dice al respecto y si necesitas apoyo pues un abogado también te puede ayudar concretamente con eso y quizá complementando ahí el comentario Pedro igual decirte que las universidades efectivamente pueden reconocer la figura de inventor pero por lo general la patente será asignada a la institución porque justamente se desarrolló cursando el doctorado con infraestructura con apoyo institucional si forma parte de proyectos internos muy probablemente la universidad buscará ser el asignatario y si reconocerte como inventor junto con las demás personas que hayan integrado la patente ya después cada institución como lo comenta bien Pedro tiene sus propias reglas para reconocer los derechos de los inventores y en su caso incluso hasta las regalías de la invención ¿no? entonces para complementar ahí la respuesta pregunta Hugo Rojas Pedro si la innovación incremental no es suficiente para hacer una propuesta de dispositivo médico ¿qué otros rubros se deben considerar? no estoy diciendo que no vale la pena o que no es que no es suficiente tal vez no sea suficiente si vas a buscar una inversión con un VC por ejemplo hay muchos conceptos ideas productos que posiblemente si hay una necesidad y posiblemente si un médico o un hospital quiera comprarla pero ya vas a tener que buscar otras fuentes de inversión a lo mejor van a ser inversionistas ángeles este este micro-VCs posiblemente este oficinas de familia o sea ya son otras fuentes de inversión para ideas que no requieran tanta inversión y que no tengan lo que estamos platicando aquí este con respecto a complejidad perfecto es lo que tenemos ahorita adelante Pedro con tu presentación ok perfecto gracias por las preguntas este un punto al final lo que quería comentar aquí no sé si lo comenté pero hay una cosa que se llama breakthrough medical device que significa una tecnología que que es muy eficaz de lo que existe hoy en día o que incorpora una tecnología muy novedosa para una condición grave si llegas a que te clasifiquen de breakthrough medical device al momento que la FDA te dé la aprobación del producto ese mismo día tienes cobertura por Medicare que es uno de los seguros que tenemos acá en Estados Unidos una súper ventaja para este gente que esté desarrollando algo que posiblemente pueda caer bajo esa clasificación otra área que me gustaría platicar un poquito hemos visto los datos con respecto a la inversión en serie A en el sector de dispositivos médicos y las salidas cosas que el inversionista quiere saber o sea quién va a comprar tu empresa este a qué precios se han vendido empresas en tu segmento cosas que hasta nos pasó a nosotros una de las empresas que pensamos que nos podría comprar en el futuro acababa de comprar otra por un mil millón de dólares entonces había agotado su presupuesto para comprar o para adquisiciones entonces ese mercado de compradores se hizo más pequeño entonces siempre es importante tener en mente quiénes son los compradores cuáles son esas empresas que han comprado últimamente ya han pasado tres o cuatro años desde la última compra que hicieron posiblemente ya se estén posicionando para hacer la siguiente compra y otra otra cosa interesante a veces ves una empresa grande por ejemplo Johnson & Johnson que compre una startup en el sector de cirugía robótica pues lo que va a pasar en un futuro no muy lejano es que su competidor Medtronic va a comprar lo mismo va a buscar una empresa entonces puedes usar esos datos de la industria para para tener una vista a cómo se está formando lo que le llamamos M&A o sea adquisiciones o mergers para poder comentar con tu inversionista mira vimos esto se compró a cinco veces EBITDA o se compró a tal monto y nosotros creemos que podemos hacer lo mismo y ya tenemos contactos y estamos haciendo relaciones estamos dando notificaciones de cómo vamos avanzando ya los tenemos así calentando un poquito para el día que lleguemos a tener discusión de una venta pues ya sabemos quién nos va a comprar ¿no? Este y algo interesante que se vio y no sé si lo comenté en los gráficos es que a veces se compra la empresa antes de que tenga la aprobación por FDA hay empresas que dicen nosotros tenemos tenemos un ejército con respecto a regulación sanitaria y no quiero que te encargues de eso tú nomás demuéstrame que tienes un producto que pueda tener un resultado clínico y de allí nosotros nos hacemos cargo entonces hay ventas que se hacen antes de que que se comercialice el producto antes de que haya aprobación entonces es interesante poder ver estas compras medir el mercado quién se está comprando cuándo se compró cuál fue la inversión cuánta cantidad de dinero se invirtió antes de que se vendió etcétera el concepto en general de evaluación también les quería comentar un poquito este este es un gráfico no muy sofisticado yo lo hice en Excel abajo a la izquierda este es donde está tu empresa al inicio donde tenemos demasiados riesgos la línea roja y donde tenemos una evaluación muy baja y se supone que con el tiempo con la inversión vamos mitigando riesgos vamos cumpliendo con con metas este y vamos creando más valor en la empresa y comento todo esto porque hay dos cosas importantes tienes que tener una idea razonable de lo que vale tu empresa este el inversionista habla con cientos miles de empresas startups todo el año y si le dices que tú vas a hacer el próximo facebook y que tienes una evaluación de 500 millones de dólares y solo tienes un prototipo pues a lo mejor no te va a creer entonces ese es un punto el otro es el punto donde tú decidas levantar capital es lo que va a implicar para qué porcentaje de tu empresa vas a intercambiar por esos fondos si lo haces cuando tu empresa vale poco pero necesitas el dinero para tomar el próximo paso el avance pues no tenemos otra a veces tenemos que este vender un gran porcentaje en la empresa a ese punto para para tener no solo la inversión pero el inversionista que que tiene muchos contactos que tiene todas estas todas estas compañías estratégicas a la mano que que te puede traer este consejeros hasta más empleados gente que te puede ayudar con la estrategia eso ya es algo un valor más allá de solo la inversión financiera que te puede ayudar a crecer la empresa en ese sentido hay un libro que se llama Angel Investing por David Rose y en ese libro tiene una tabla que puso este señor Derek Severs es un inversionista un emprendedor este y se quejaba que muchas personas le llegan y dicen tengo una idea fabulosa y vale X y él dice tus ideas valen poco valen muy poquito y usó esta tabla para para dar el ejemplo que que no es la idea lo que vale si ven allí de una idea horrible hasta una idea brillante es una diferencia de 20 dólares ¿no? pero la ejecución es lo que le va creando valor y que va mitigando riesgos como vimos en el chart anterior una buena idea con buena ejecución 10 por 100 mil posiblemente ya valga un millón de dólares ¿no? entonces allí pueden ser sus cuentas y pensar de esa forma que puedes tener una idea brillante pero si no tienes el equipo no tienes la estrategia no les has comentado cómo va a ser todo este camino de multiaños con multimiles o millones de dólares de inversión posiblemente no te den la evaluación que tú tienes en mente y aquí les puse unos ejemplos muy simples para que para que entiendan esa transacción que se hace con el inversionista si tú tienes si puedes llegar a un acuerdo con el inversionista que la evaluación de tu empresa antes de que te den antes de que haya esa inversión tu empresa valga un millón de dólares y le estás pidiendo un millón de dólares al final la inversión vale dos millones entonces obvio vas a un millón de dos millones es 50% por ese millón de dólares este intercambiaste por 50% de tu empresa entonces ahí ven el ejemplo de si lo haces en una etapa temprana pues puedes tener que dar más de la empresa si tienes otras otras rutas para conseguir dinero y hay estrategias para eso también hay a veces hay grants aquí en Estados Unidos tenemos SBIR STTR grants que te da el gobierno hasta un millón de dólares este pero tienes que ser ciudadano tener la empresa aquí en Estados Unidos pero hay formas de levantar fondos que no son dilutivos pero no estamos hablando de VCs en el segundo ejemplo vemos que esa misma empresa si pudo como pudo este consiguió poquito dinero de sus amigos familiares este valoró el mercado hizo 100 entrevistas con médicos todos le dijeron que su concepto era excelente que pagarían 250 dólares por el producto tienen propiedad intelectual con buenas licencias buenos acuerdos este es una empresa muy sólida te dan una evaluación de 3 millones de dólares esa misma inversión de un millón de dólares representa una cuarta parte de esa evaluación y en este caso solo darías 25% de esa empresa entonces este tu habilidad de crear valor de mitigar riesgos el punto donde buscas la inversión todo tiene que ver de qué taja del pastelito de la pizza vas a tener que regalar no regalar pero intercambiar con respecto a finanzas el presupuesto los milestones pues es importante ya entendiendo que el intercambio es una taja de tu empresa es importante pensar en qué es la cantidad exacta que necesitas y pedir poquito más de eso porque los mejores planes que tenemos a veces vemos que hay problemas y los 15 meses que prometimos a lo mejor son 16 o 17 o descubrimos algo que no sabíamos y ahora tenemos que hacer otra otra iteración del diseño etcétera entonces no pedir mucho más dinero de lo que necesita hay gente que dice ah conseguí 15 millones de dólares y le digo pero si solo necesitabas 5 ¿por qué pediste 15? entonces ¿cuánto de tu empresa diste de más para esa cantidad de dinero? muy importante pensarlo este es importante pensar en qué cosas puedes hacer que puedan traerte el más más valor posible para poder estructurar tu ronda de una forma que que puedas tener esa evaluación al final de cumplir con esa ronda para que luego intercambies menos de tu empresa por una cantidad de inversión y poder ajustar la ronda de esa forma y es lo que hacemos día en día poder pensar cómo es posible que tengamos un implante en 5 personas en esta ronda y todos ven con ojos grandes imposible que se pueda hacer pero si logras hacerlo llegas a incrementar lo que tú vas a entregar lo que vas a cumplir con cierta cantidad de dinero este es donde tu evaluación de tu empresa sube impresionantemente este y también es importante darles la vista de todo todo el camino o sea no solo busco 1.5 millones para la serie A sino busco y este es un ejemplo ficticio este cosas que se pueden cumplir en cada ronda la cantidad que se puede levantar lo que el inversionista recibe en intercambio por la evaluación en este ejemplo sales con una evaluación de 75 millones de dólares este importantísimo entender cómo es tu mercado porque si todas las salidas en este sector están en un rango de 30 millones a 60 millones y tú requeriste 75 o que se vio aquí 45 y tienes un post money de 75 va a ser casi imposible recuperar tu la inversión de tus este de tus inversionistas y el problema con eso es que ellos tienen muchas cláusulas donde ellos recuperan su inversión y poquito más de la ganancia sobre lo que ya invirtieron entonces cuando ese es otro tema completamente diferente pero lo que se llama term sheets hay muchas cosas que se tienen que entender que tienen implicaciones financieras para para qué cantidad de retorno vas a tener tú como el el emprendedor cuando empiezas a levantar fondos de capital sofisticado por ejemplo con respecto a ir a buscar VCs es importante saber cuáles VCs son los que hacen inversiones en este segmento son 10 o 12 principales en en Estados Unidos que hacen a ese nivel importante también saber cuáles de ellos son los que invierten en una semilla o serie A porque hay unos que son de B, C o D o ya que llegan a comercialización es importante entender quiénes quiénes son los que te pueden ayudar en una etapa temprana también es importante entender este en qué fase está el fondo normalmente los fondos son de 10 años los primeros 3 a 5 años es el periodo de inversión activo y de de ese punto para adelante están monitoreando el progreso de las empresas ya no están invirtiendo dinero entonces si tú llegas a un fondo en el año 7 o 8 posiblemente ya ya no te atiendan pero en casos de fondos que han tenido éxito con las inversiones iniciales y han tenido una salida o dos empiezan a levantar el sillón de fondo y pues ya en vez de pedirle inversión del fondo 1 que está en su séptimo año pides inversión de los primeros años del segundo fondo que ya iniciaron es importante ver las páginas de sus portafolios en qué han invertido cuáles son las compañías activas posiblemente puedas tener un conflicto en que ellos están invirtiendo o tienen inversión en una que está en tu segmento a veces toman la reunión contigo para aprender lo que estás haciendo pero eso sería bueno saberlo antes de que de que entres y yo tengo un ejemplo donde me ha pasado a mí que estaba pichando un lente intraocular electroactivo para catarata y presbicia y el VC que normalmente invertía en todas las startups que nosotros formamos en la incubadora ya había invertido en un lente intracorneal para presbicia y con eso hubo conflicto y decidió no invertir en nuestra empresa y eso causó que pues quedáramos con una marca negra porque si todas las inversiones eran por este sindicato de tres VCs porque estamos buscando inversión afuera de ese grupo entonces quedamos un poco quemados con esa startup siempre es mejor que alguien te introduzca a otro VC yo sé que no es algo que es fácil y obviamente la persona que te va a introducir va a querer saber todo esto lo que ya hemos platicado entonces este en el peor caso a veces tenemos que hacer un email frío donde vas a contactar la persona pero si hacemos todas estas cosas sabemos exactamente que VC hace el tipo de inversión de que tú buscas no tiene una compañía en su portafolio en tu sector este y haces la introducción lo que le llamamos el pitch email que son dos o tres frases específicas este si tienes algo excelente a veces eso sí funciona y se ha hecho y es algo que se tiene que ensayar muchas veces antes de hacerlo pero es posible lograrlo y más preguntas si no los he aburrido o están dormidos eso lo vamos a ver ahorita en el chat yo por mientras te voy preguntando ok soy emprendedor tengo un dispositivo médico que tiene impacto para ir a Estados Unidos a pedir inversión si comentas el tema de buscar alguien que te presente pero donde puedo identificar fondos de inversión bases de datos que me permitan ver fondos de inversión que estén enfocados en dispositivos médicos o no sé algunos a los que vaya la pena empezar a revisar sus características de su tesis que opinas si este si es inversionista ángel hay una asociación que se llama angel investor ACA y lo sabes lo que va a hacer víctor voy a preparar una lista de recursos iba a brincarme aquí a cómo me pueden contactar en la última tengo un blog que acabo de lanzar de iniciar donde voy a escribir en diferentes temas de lo que estamos platicando posiblemente ponga un artículo que tenga recursos para cómo buscar redes de inversionistas ángel porque ya existen o sea hay uno que te da 200 300 angel investors aquí en Estados Unidos una búsqueda simple para top tier medical device VCs te dan una lista de 15 por cierto en la presentación que que incluí de Silicon Valley Bank allí tiene un gráfico de las que han hecho inversiones este ahí si buscan healthcare investments el nombre que puse en la presentación este y pueden tener el año completo ahí van a ver más detalle de cuáles son esos inversionistas pero es una búsqueda en Google que es muy fácil buscar este medical device investors VC investors y no es complicado con Google buscarlos ya ya confirmamos que no están dormidos al menos Hugo y Eloha nos han mandado preguntas este Pedro primero pregunta Hugo cuando se realiza un prototipo en una institución educativa que tan conveniente es dar a conocer los avances en foros congresos papers etcétera la difusión de la información Pedro antes de la propiedad intelectual siempre que es importante pues si ya tienes propiedad intelectual ya protegiste todo lo que involucra ese prototipo pues este la más gente que sepa de tus ideas mejor no pero si no tienes propiedad intelectual es recomendable que no comentes nada de lo que estás haciendo este y que busques un abogado y patentes inmediatamente tus conceptos ni artículos journal articles este y es un problema que tienen muchas universidades que los profesores están muy acostumbrados a someter un artículo en un journal porque eso les da crédito obvio pero eso afecta mucho a la patente puede llegar a ser lo que le llaman prior art este o sea es algo que ya existió en teoría que ya no se puede considerar la patente como algo novedoso entonces causa muchos problemas con propiedad intelectual esa es la pregunta que mira de Facebook Live nos preguntan Delfina y de ¿qué piensas del ecosistema de Venture Capital especializado en dispositivos médicos en México? creo que está en su infancia como comenté al inicio muchos de los VCs con los que ha platicado si hacen una o otra inversión en sector salud dispositivos médicos pero lo siento como que están probando están evaluando este a veces y hay un artículo muy interesante de una señora una señorita que levantó fondos para un diagnóstico en México y dijo la verdad no están preparados temen porque no lo entienden y pues sería mejor que no inviertan en eso todavía porque este pueden llegar a tener una reputación negativa un concepto negativo de la industria de dispositivos médicos entonces ese es un punto muy interesante con respecto a por qué quiero crear AmeriXcelera porque creo que hay mucha gente súper inteligente en Latinoamérica en México que tiene muchas ideas hay muchos médicos muy buenos pero todos los pasos para desarrollar una startup este tiene cosas que todavía no son tan fáciles para todo mundo hay gente que sí lo sabe y hay también consultores y hay expertos pero no hay difusión al nivel que lo encuentras en otras regiones pero para eso estamos aquí y para eso Víctor tú y yo como tú lo sabes hemos platicado que cómo podemos apoyar este ecosistema que tiene la capacidad intelectual pero cómo podemos traer herramientas conocimiento y posiblemente tener que hacer una forma híbrido donde colaboramos cross border donde este busquemos la inversión de Estados Unidos pero tenemos que ayudar a empaquetar las oportunidades en la forma que están acostumbrados verlas acá ¿no? Pregunta Eloa Vázquez ¿cómo aplicar a los fondos semilla sobre todo en el año 1 cómo se accede eso? Ya comentaste algo de los de la lista de los Angel Investors no sé si tengas algún complemento igual Los Angel Investors también hacen semilla a veces depende de la cantidad si son cantidades 10 mil dólares hasta puede haber mucha gente en México o en otros países en Latinoamérica que puedan hacer esas inversiones no es necesariamente tener que venir a Estados Unidos las inversiones acá es cuando ya son cantidades donde el ecosistema en Latinoamérica no puede hacer ese nivel de inversión o no tiene suficiente conocimiento del sector y como lo comentaba en FinTech no hay problema si necesitan millones de dólares hay inversionistas en México en Colombia en Chile que lo hacen hoy en día o sea eso no es problema porque hay mucha gente que lo entiende el IT lo digital lo software apps etc cuando se trata de dispositivo médico ahora estamos hablando de una especialidad que todavía no tenemos ese ecosistema desarrollado pero un concepto que yo tengo en mente es poder buscar médicos con mucho éxito que se han retirado y que entiendan el conocimiento que tengan el conocimiento de lo que es desarrollar dispositivos y lo de la adopción de una tecnología en el ambiente del hospital posiblemente esa gente pueda invertir 10 mil dólares en un concepto en un nivel semilla no es necesario buscar inversión de una institución lo que es una VC también pregunta Eloa si sabes algo bueno sobre todo si sabes si los inversionistas están interesados en invertir en glucómetros no invasivos si sabes algo de este negocio y cómo lo ven los inversionistas si es si es de riesgo o cómo ver hacer atractivo un proyecto de esta naturaleza yo este retornaría a la pregunta qué tan competitivo es el espacio de glucómetros no invasivos o sea este si tienes que hacerle esa pregunta a un inversionista no se ha estudiado tu mercado no glucómetros hay muchos muchos muchas tecnologías muchas compañías muy grandes intentándolo desarrollándolo este hay problemas en las formas que lo han intentado o sea medir el fluido intersticial se dice en el tejido los sensores no funcionan tan bien este el tejido crece y afecta la forma que se mide la señal este entonces hay diferentes aspectos sé algo de ese sector pero es algo tan complicado hay tantas empresas grandes que lo están intentando que que es un área donde este no me meto tan directamente pero eso se puede estudiar el mercado y puede llegar a a tener una lista de las 15 empresas que lo están haciendo Medtronic Diabetes mi amigo es un el el VP de R&D siempre me está comentando de las empresas que le están mordiendo los talones ¿no? Entonces esa perspectiva del mercado es algo que el que el emprendedor debe tener en mente y poder decir mira hay tantas empresas haciendo esto y esto y esto y todas están siguiendo esta forma y yo tengo algo diferente en lo que ellos están haciendo y por eso debes invertir en mí si puedes dar ese tipo de información tienes más posibilidad de conseguir una inversión Pedro va una mía Corporate Venture en Estados Unidos es una práctica todavía mucho más desarrollada en México sobre todo en el sector salud no se encuentran todavía muchos casos hay en otros sectores como agro fintech obviamente pero en el sector salud todavía no identifican muchos proyectos de grandes empresas invirtiendo en startups ¿cómo impulsar esa esa industria de la inversión a través de los corporativos en México? este si es un tema interesante aunque si en el área de farmacéutica este si hay esos grupos este he platicado con varios por cierto una en Guadalajara y otra en Ciudad de México que tienen sus fondos de inversión y que empiezan a hacer inversiones obvio el corporate venture capital está buscando principalmente cómo solucionar ciertas cosas que estén relacionadas a su mercado ¿no? muchas veces buscan tecnologías que que ellos puedan fabricar para utilizar sus capacidades de manufactura o que sean un complemento a un producto que ya tienen en algún sector entonces interesante que corporate venture capital no necesariamente está buscando lo más nuevo lo mejor o algo que va a reemplazarlo algo que ya tienen están buscando complementar lo que lo que ya tienen ¿no? entonces a veces prefieren utilizar las oficinas de desarrollo de negocio de lo que se llama business development donde están buscando patentes licencias para apoyar la investigación y desarrollo y no necesariamente invertir en las startups para atraer a ese nivel aunque tiene beneficios tiene otra persona se puede dedicar a tropezarse con todos los riesgos y finalmente traerte un producto posiblemente pero es un tema que no lo he pensado tanto pero si es algo que lo voy a hacer y voy a pensar en cuáles son los factores para poder fomentar porque si es bastante diferente a algo más abierto que es lo de BC donde lo que les importa es si encontraste algo diferente a lo que existe y si funciona y si alguien lo quiere comprar es tan simple como eso ¿no? pero en el en el ámbito corporativo hay otros factores que limitan su punto de vista y se complica un poquito más Preguntas Salvador Cervantes si sabes si están invirtiendo en electroestimuladores no invasivos Pues hay electroestimuladores no invasivos de muchas cosas pero si en general todos están invirtiendo en eso hay muchas empresas que lo hacen o sea yo trabajaba y posiblemente no entienda exactamente qué es el dispositivo de cuál está hablando pero yo creo que el área de neurología es donde está más abierto el mercado en lo cardiovascular este es la que está más madura aún todavía hay muchas inversiones en ese sector pero este posiblemente la aplicación hacia otras áreas que son más más nuevas este es donde esos tipos de inversiones van a ser más prominentes Muy bien cerraría con una pregunta adicional Pedro sobre todo si nos puedes explicar el grupo las características de los proyectos tecnológicos que estás interesado en revisar Pedro sé que como parte de tu tesis de Medaxelera sobre todo buscas proyectos que no estén tan maduros sino que puedas asesorar en etapas más tempranas y para los investigadores emprendedores que nos escuchan y que ya tienen tus datos de contacto como pueden compartirte sus One Pager de proyectos en etapas tempranas si hay algunos segmentos en sectores específicos en dispositivos médicos que estés interesado TRL por favor si puedes compartirlo Medaxelera va a ser una incubadora y un fondo para inversión en nivel semilla entonces estoy buscando tecnologías a una etapa muy temprana donde posiblemente haya una persona con una propiedad intelectual o en proceso de formar su de proteger su propiedad intelectual este que necesite alguien que le pueda ayudar en todo este camino si es una empresa más formada que ya tenga una inversión semilla y esté buscando medio millón un millón de dólares pues ya es un poquito más lejos de lo que yo puedo hacer pero busco en áreas de cardiología busco algo en ortopedia pero no es mi principal área tengo experiencia en el área de ophthalmología con lentes intraoculares pupilentes cirugías refractivas por ejemplo este esas son las áreas principales pero soy oportunista si alguien me dice mira tengo algo muy interesante y otra vez les comento la base de por qué que es la base de ser interesante es poder decirme que en el mercado que están evaluando que hay un millón mil millones de dólares de ventas con un producto que tiene un problema grave y que tu solución arregla ese problema y que va a reemplazar esa tecnología eso es lo primero que quiere escuchar todo inversionista y si puedes tener un cuento a ese nivel lo demás se va ajustando con apoyo y ayuda pero no digo farmacéutica definitivamente no lo toco diagnóstico a veces oncología a menos que sea un diagnóstico oncología no es principalmente una área pero como le digo si es dispositivo médico puedo puedo verlo porque aunque sea fuera que esté afuera de las ciertas áreas donde me enfoco perfecto pues muchas gracias Pedro nuevamente por compartirnos toda tu experiencia respecto a la inversión de emprendimiento de base tecnológica de dispositivos médicos en Estados Unidos igual a todos los que nos acompañan en esta sesión por Facebook Live y por Zoom recordarles que desde la liga de TechMatch podrán acceder a la Expo Digital acabo de ponerla en el chat y recordarles también que nuestros patrocinadores y organizaciones que están en la Expo Digital han diseñado espacios para poder intercambiar servicios especializados experiencia tienen consultores con los que pueden contactar varias preguntas de propiedad intelectual que hicieron hoy pueden acercarse a los stands de los expertos en propiedad intelectual a los expertos en regulación tienen los datos de contacto pueden hacer sus preguntas específicas hay terceros autorizados también ahí en la exposición y hagan sus preguntas contáctenlos planteen las dudas que tengan respecto a su proyecto y también recordarles que en el caso de nuestro patrocinador Heistain dentro de su Expo Digital dio un código QR para poder acceder a cursos de capacitación gratuita también en dispositivos médicos todo esto desde la liga que acabamos de poner ahí en en el chat los invitamos a que entren a que vean también a las startups que hoy estuvieron en la tarde en la pasarela de inversión y el día de mañana vamos a cerrar el foro por la tarde con otra un panel muy interesante igual que se une a los temas que hoy vimos relacionado con capital de riesgo es posible tener un capital de riesgo enfocado en los dispositivos médicos este panel será en la tarde con tres fondos de inversión y organizaciones interesadas en invertir en proyectos de dispositivos médicos los invitamos para que puedan escuchar a los expertos y poder interactuar con ellos mañana a las cinco de la tarde tiempo del centro de México con esto concluimos nuestra sesión de hoy nuevamente Pedro muchas gracias buena tarde a todos de hoy la tarde Gracias por ver el video.